Era la aparición del Vasco Robarrena Si ¿Se acordaron de Bianchi? Exactamente Ahí está el Vasco, ofre nacido En esta institución Y nos resaltamos apenas en el primer partido Otra actitud del equipo de De Boca, en este caso ahora El Vasco Robarrena Entrega la Sosta y la agarra Sosa Tiene un evento directo para Boca En el arranque del partido O fue el paseo Ahí Melli Se remate Y la pelota que se va a hacer quitar Le digo que la fuerte pase de corazón El Melli, el percepciono bien Y el final viene de derecha Estamos repasando lo que ha sido la victoria de Boca ¿Dónde está Sosa? Acá Y sobre la línea Para sacar esa pelota Por ser el horror del arquero Ahí está Caleri Caleri La sacan sobre la línea Aplausos en Boca El Vasco que da las indicaciones No puedo sentir la vista Nada más pero Boca Continúa Siendo mejor Un remate de corazón Y controla muy bien Sosa Tenemos que llegar al rinoto 44 Para la primera asignación De Vélez Y es un punto como que decía Cuando andan torcidos Cuando andan torcidos Primera que llegan Con lazo espectacular de Vélez Tremento Lo de Correa Y parece una Que le ha llegado a fondo de Vélez Y el zapatazo espectacular De su vida de Correa Y te conviertes Se ve en el húmedo Dio, Dio Una vez se lo hacía en la pie Me lo imaginaba Que venía a repetirse la historia De su partida hace poco Dale, dale Decía abajo Pero Andan torcidos Filiado Morera Boca arregla Segundo tiempo Con Sosa Tratando de llegar Al empate Excepto de Caleri Si la metía a Feli Cinco Mejor que se va Y tu pero Con Sosa se quedó Con esa pelota Fíjate, mira Tres por acá Uno que remata Y el hombre de boca Por el fondo Otro hombre de boca Percibiendo atacaba Un cinco hasta acá Acá llegará Gago Y se remate Que pegará un tencho Uuuuh Por él Y el parante Que se ha llegado No Me parece que se ha llegado A ver Hasta la segunda Alzaña Lo siguiente El parante de Feli Boca que lleva Y aparece Oh El Sosa Me encanta A ver Un Sosa Que no se ha llegado Hay cortina De Echeverría Puede que se ha llegado Y se ha llegado De Echeverría Solo Ya no Porque La cortina Se ha llegado De Echeverría Se ha llegado A ver Se está agarrando ¿Quién no lo ha agarrado? Y no sale Se lo abre Se va acá Y este vez Que se acercó Quien aparece Se lo agarró Lo grita el vasco Empata a Boca Me decía El empate Boca Y a partir de así Va a buscar algo más Caleri Y Sosa Ya estaba Chávez Por ese sector Siempre por el izquierdo De Boca Otro centro Sosa La pelota queda Para En Pérez En Póquer Y el desaboto De la voz morena Que necesitaba De la victoria Lo grita el vasco Boca De la vuelta Se pone Dos a uno El rojo Arqueo de Vélez Si no también Pero Sosa Se la deja Con la de chica Pero Está pisando La reglante Sin embargo Lutari Tuvo su marcha Fue buscarla Pero te fue a buscar El gol A lo raro Es que Sosa Va a buscar Con la mano Sí Sí Búscalos a uno Y buscaba más Y ahora Por la derecha Con Caleri Y Sosa Mandando la pelota El tiro de quina Y Boca Mívaco Carrizo Castellani Innecesario Hombre que casi Estaba de espalda Recién ha entrado Recién había entrado Para que se mataba Infante Jugada Castellani Y a Boca Lo deja con 10 Faltando alrededor De Mucho bien Votos Fuerte Turis Tremendo Roja Y preso No Eso también No Esa Esa Silviote Que estaba en la cancha Gracias Silviote Bien Silviote Sensacional Chávez Delantero Que me encanta El comandante Del gol Pone El 3 a 1 Así se lo decía Y no reserva El comandante Del gol Para el 3 a 1 El 10 a 1 Mira como llena Chávez Para mí eso Un jugador De hecho La mayoría de Boca Me puedo equivocar Yo creo que tiene que Deberir Yo vi la formación De Boca No coincidía Con la nueva reina Yo pedí a Chávez Igual de Caleri Tanto dijo Que hizo un esfuerzo Tremendo De Caleri Como titular Pero Chávez Tiene todo Para ser Un delantero Muy explosivo Boca Llega el gol Buena pegada Vele buscaba Sobre el final A ver A ver un remate De pronto Para que Contra el Orión Señores Ha ganado Boca 3 a 1 Mira la bombonera Frente a Vélez Un Vélez Que llegaba Como puntero Del campeonato Sigue síndolo Por supuesto Sigue síndolo Todavía no hay nada Que juegue River Sigue síndolo Sigue síndolo